¿Qué pasó con los trabajadores del gobierno? ¿Cuántos los números que presentamos? Un millón seiscientos mil trabajadores por parte o conocidos como burócratas en el gobierno federal de las diferentes dependencias son los que componen digamos toda esta fuerza de trabajo. Más o menos un millón trescientos son los que fueron pues mandados un millón doscientos perdóname un millón doscientos dos mil un millón doscientos mil trabajadores pues fueron mandados a sus casas pues por no tener alguna actividad ya sea relevante estratégica etcétera y aquí van incluidos y todo esta población hay mayores de sesenta años mujeres embarazadas personas con algunos padecimientos particulares quedan cuatrocientas mil personas que están trabajando en áreas estratégicas y es con lo que se queda por lo pronto en esa especificación se quedan los burócratas del país trabajando en áreas estratégicas está precisamente el ir de todos ellos Joel Ayala el líder de la Federación de Sindicatos Trabajadores al Servicio del Estado. Joel gusto en saludarlo buenos días. Igualmente un saludo a Manuel. Ayer vimos que todavía en algunas dependencias había confusión había personas que sí se presentaron a trabajar se quejaban de que nadie les había informado con claridad cuando dice nadie era el superior su jefe inmediato entendemos el anuncio se dio el miércoles en la noche pero hoy ya quien no tenga que estar en las oficinas no tendría por qué estar Joel. Tomamos el día de ayer como un día de tránsito de confusión pero hoy tendría que estar resuelto todo eso. Previamente hemos establecido una relación muy directamente con las autoridades de la Secretaría de Salud y en sí apegados a las determinaciones del Consejo Nacional de Saludidad efectivamente debe haber con documento no no a través con documento que es lo que se quejaba con él decían pues es que es una declaración de un subsecretario que dice que no salgamos a cada una de las instituciones donde elaboran los trabajadores del servicio del Estado dar orden si hemos padecido una serie de fallas es porque no hay orden es parcial y por eso hay confusión en varias dependencias. No hay orden de quejo. No hay orden en el cuanto a dar la que se determina lo hacen parcial porque no hay en documento lo que hemos pedido que sea un documento por escrito firmado por la autoridad competente para que las instituciones donde elaboran los trabajadores se determine quiénes se van a su domicilio o sea determinado por la autoridad sanitaria para que estén precisamente aislados en sus propios domicilios y no salgan. Y ese documento sigue sin salir nadie lo ha expedido todavía. Es la exigencia que estamos y aprovechamos su gran noticiero para hacerle sentir ya lo hicimos por escrito como una exigencia que todo debe ser formalmente y firmado por la autoridad competente que debe ser generalizado no parcial. La autoridad competente en el caso de una dependencia de la Secretaría de Educación Pública tiene que ser la Secretaría de Educación Pública en el caso de la Secretaría de Salud tiene que en el caso de Hacienda tiene que ser Hacienda. Y quiero ir a fondo aprovechando este espacio Ciro. Esta es una emergencia sanitaria nacional. Sí. vista calificada, ¿No? Y hemos eh 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 tiempo y forma y y he hecho comunicaciones desde el año pasado en donde teníamos que prever que los trabajadores que van a hacer al frente como el capital humano más importante que es el médico, la enfermera, el camillero y el resto de los trabajadores de la rama médica deben estar dotados de lo de lo fundamental. Lo fundamental es tener, aparte de otras situaciones, el tapabocas llamado de alta densidad, mascarillas, lentes, jugantes y batas desechables. Los trabajadores que no cuenten con esta seguridad para su persona, que son factibles de tener la transmisión de este virus, no van a participar. Cualquier trabajador, Joel, del sector médico. Los que están encargados al frente de atender a aquellos que son, en primer lugar, como sospechosos, que tienen una... Pero me refiero a cualquiera, no solo los doctores, sino el personal administrativo de un hospital. Desde luego, porque están en contacto directo. Eso no está pasando, Joel. Habrá visto, tendrá los reportes, tendrá usted muchísimos reportes, lo hemos visto en algunas notas que incluso nosotros hemos presentado. Eso no está ocurriendo en los hospitales públicos, no en todos, cuando menos. Y entonces... Tiene que ser en absolutamente el 100% de los hospitales. Ahora bien... ¿A partir de ya, Joel? Tiene que ser a partir de ayer. Pero pues es que eso no está ocurriendo. Lo que sí quiero aclarar es lo siguiente. En tiempo y forma, y hemos hecho las publicaciones desde el año pasado con la necesidad de los insumos, y tú has sido un solidario en tu noticiero, de abrir claridad, transparencia de las grandes necesidades de los insumos que se requieren en cada uno de los centros hospitalarios antes que apareciera este virus. De manera que hoy dejo muy en claro que a petición de los médicos, de las enfermeras y de los camilleros y el resto de los trabajadores que estarán haciéndole frente a esta situación de pandemia, deberán contar con lo que acabo de mencionar. Y ellos sí estarán al frente. Los que no cuenten con esto estarán apartes, estarán ajenos, no participarán. Ah, qué drástico. Precisamente por su integridad de contagiarse, como ya ha habido algunos casos, algún médico, alguna enfermera, algún trabajador de la salud, contagia a su familia y contagia al resto de los que están al frente atendiendo directamente a esta situación tan crítica que hay. Pero entonces, ¿cuál es la orden de la FEDSE, de ustedes? De la Federación de Sindicatos para esos trabajadores. En caso de que entendemos la exigencia, la exigencia se la hacen a la autoridad, se la hacen al gobierno, a los hospitales, eso lo entendemos. Pero ¿cuál es la instrucción para el trabajador al servicio del Estado, en este caso de hospitales? ¿Cuál es? Si no se le da ese material, ¿no dar el servicio? No, no tienen que ser protegidos. Si les llamamos estar blindados, de la otra manera son altamente vulnerables a la transmisión de este virus y entonces tendríamos un problema mayor si tuviésemos este virus en derrame generalizado en donde estarán atendidos. Y quiero enfatizar lo siguiente, para atender a quienes resulten positivos se necesitan espacios, espacios independientes, espacios libres. No precisamente en los hospitales, porque ahí están saturados los hospitales del sector salud por otro tipo de enfermedades, ¿no? De la enfermedad del corazón, enfermedades de otra índole. Desde luego es razonable lo que estamos exigiendo que sea por escrito, por la autoridad competente uniforme, dado que padecemos de, así lo tengo que decir y así lo he denunciado, padecemos de autoridades administrativas de no conocimiento o de ignorancia de la administración. Entonces, tenemos que exigirles que les llegue un documento por escrito especificándoles en español, a veces así lo entienden, las instrucciones superiores. Ese es por un lado. Por otro lado, sí quiero comentarte con este noticiero que se difunde en gran medida a los grandes sectores sociales del país, que la posición también es de colaboración y de coadyuvancia, de dar de alta estructuras físicas que tiene la FECSE y los sindicatos de salud y el sindicato del Issste. Son espacios que deben ser utilizados porque quienes tienen positivos tendrán que ser indudablemente recibidos en espacios separados. De manera que están dados de alta salones donde se realizan asambleas, donde se realizan convenciones, congresos, que están a disposición de la autoridad sanitaria para ser utilizados porque padecemos de limitantes de estructura hospitalaria y no podrán hacerlo atendidos en los hospitales porque, repito, están saturados por otro tipo de enfermedades y que son altamente peligrosos en ser contagiados porque este virus viene a revolucionar cuando hay un padecimiento de cualquier índole. De manera que están dados de alta en todo el país los espacios ya en la propia Ciudad de México, en un espacio de ciento de cuatro mil metros cuadrados para que puedan instalarse. Si así lo determina la autoridad sanitaria, convertirlo en un hospital, en un centro hospitalario para atender aisladamente los que son dados como positivos que tendrán forzosamente que ser encamados. ¿Ese espacio cuál es, don Juan? Está en la Ciudad de México, están en Insurgentes, casi esquina con Gómez Farías. Se pasa del Monumento a la Revolución, cruza Insurgentes y ahí se encuentra un espacio que está preparado, que lo preparamos hace diez días, que ya lo dimos a conocer a la autoridad sanitaria y en el país todas las instalaciones físicas con que cuenta FEDSE, que son importantes, que estarán forzosamente, deberán ser tratados en lugares aislados, no cerca de los hospitales, porque en los hospitales, repito, el problema de nosotros es que están saturados y ¿por qué están saturados? Por lo que hemos demandado y exigido que no llegaron a tiempo los insumos, principalmente los medicamentos y lo que tú has denunciado y puesto en las cámaras la falta hasta de jabón. Sí, desde hace casi un año. Estos trabajos los empezamos a presentar en mayo del año pasado. En mayo del año pasado, correcto. Ahora, don Juan, preguntarle exactamente para que le quede clara la audiencia a nosotros, ¿quiénes son las personas susceptibles del sindicato a las que se le está pidiendo este material? Es decir, ¿son médicos y enfermeras de qué instituciones? Bueno, lo que corresponde al ámbito nuestro son la Secretaría de Salud y la del Issste. Son los médicos, las enfermeras, y el resto del personal paramédico y el trabajador administrativo de admisión, el necesario. Esos son los que estarán involucrados, protegidos, como yo les llamo, blindados, para no ser contagiados con estos elementos que son conocidos, que son en la recomendación estrictamente que ha hecho el Consejo Nacional de Salubridad y el vocero del gobierno federal, López Gatell. ¿Y cómo de cuánta gente estamos hablando entre estos médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos de admisión de Secretaría de Salud y el Issste? Es muy importante el número. Hay que también decir con toda claridad que si se cuenta con el personal que debe ser contratado de inmediato, ya así lo hemos planteado, médicos especialistas, enfermeras especialistas, están esperando y demandando un empleo, porque los residentes que tienen tres años, un año, cuatro años de haber terminado su especialidad, ese es un potencial importante positivo para ser contratado de inmediato porque la plantilla es limitada. Recuerden que hubo una confusión y eso sí, Ciro, lo recalco. El presidente dijo claramente van a dar de baja a la burocracia dorada. A eso se refirió. Y como no hay conocimiento y hay ignorancia de las autoridades administrativas, dieron de baja a personal médico esencial que tenía 5, 10 y 15 años. ¿Y qué sabían hacer? De manera que esto sí trastocó el servicio médico. ¿Tú mismo viste a conocer a aquel radiólogo del Instituto Nacional de Neurología que lo dieron de baja? No tenía que ver nada, no era de confianza. ¿Para qué? Recontratarlos. Recontratarlos. Eso va a estar muy difícil, jueves. Si hay recursos, se lo han dado a conocer. Pero no por recursos. Este gobierno no suele reconocer que se equivoca. Independientemente, Ciro, que no lo reconozca o que considere que por otros artes, inclusive espirituales, pueda resolvérselo, tiene que haber un despertar por exigencia masiva. Hay una situación de alta presión para que se cumpla con estos requerimientos que no tienen el mañana. Independientemente de la afectación, que en su momento, si gustas, con mucho gusto te explicaré en otro momento, el problema que conlleva lo económico. Bueno, pues le agradecemos mucho, Joel. Muchas gracias por toda esta información y ojalá mantengamos el contacto en estos días. Le agradecemos mucho. Buen día. Bueno, estaré muy al pendiente. Gracias. Buen día.